Esta producción se hace en el marco del proyecto San Pacho en Clave Digital. El disfraz es una expresión artística, digamos los pueblos en general han tenido expresiones artísticas, fijas, móviles, etc. Y los disfraces, las máscaras, dependiendo del formato de las fiestas, esa forma de representar algo diferente a la cotidianidad está inmersa en la cultura occidental. Entonces de ahí aparece el disfraz y entonces lo que también viene a marcar o a recoger el elemento local son esos contenidos, cómo yo quiero expresar y qué quiero expresar. Hay un disfraz que yo uso en mi cuerpo, yo puedo hacer una crítica de un suéter y salir con mi disfraz y lo otro es ya una carroza donde se expone una manifestación que nos representa a todos. Es decir, pasar del disfraz personal al impersonal, es un salto que se da. Bianco es un señor que tenía muy buenas habilidades en el dibujo arquitetónico y estas cosas y él hizo, a mi modo de ver, de los más grandes disfrazeros de toda la historia de Quibdó, Yo fui traído a los tres años. Y fue pasando el tiempo y la fiesta me impactó. Me ayudaba a ir al barrio. Cuando ya tuve un poquito de vuelo, ellos me contrataron o le hablaron a mi mamá que querían que yo les trabajara y yo pasaba allá a trabajarles. Los disfraces y los altares lo hacía yo últimamente. Yo recuerdo en los 80 un disfraz que hizo Mianco, aquí en Cesar Conto, que era un muñeco donde él trabajaba con polea y una cantidad de elementos y de palanca que hundía la barriga y la sacaba. Para la gente que era algo espectral, porque la gente era un muñeco quieto, muy recto, mientras que tenía una forma intridimensional, se sacaba la barriga y la sacaba. Yo soy el artista que le he trabajado a todos los barrios. Artista muy bueno era Alfonso Córdoba Mosquera. El brujo Alfonso Córdoba de la Yesquita, que también era un artista, porque ese era cantante, era orfebre, era joyero. Y hacía unos disfraces espectaculares. O sea, espectaculares. Era un maestro realmente. Que ya van a traer otro tipo de plasticidad. Entonces ya no es la tabla esa, vamos a darle forma ya tridimensional, ya con figuras bien elaboradas. Eso es todo lo que están ayudando. Y que hasta hoy en día ya experimentamos otro tipo de disfraz. Desde Pelado veníamos mirando los viejos que realizaban estas actividades y desde ahí se creó como la vena de querer hacer los disfraces siempre. Cuando la gente de los barrios vieron que uno tenía el conocimiento y como la destreza de realizarlo, ellos empezaron a contratarlo a uno. El primer trabajo que hicimos ganamos y desde ahí se arrancó, nos desbandamos en que todo el mundo quería trabajar con nosotros. Soy de una de las personas, de los pocos que creamos que no quieren que se muera el arte de los disfrazeros en el Chocó. Y más en la ciudad de Quibdó, ya como todo el mundo sabe, pues nosotros hacemos parte de las personas que realizan disfraces para las fiestas patronales San Pacho. Gracias a la fundación pudimos tener unos pininos que fueron editados por el profesor Mianco, el profesor Horacio y el profesor Murillo. Porque el disfraz además del disfrazero es también un espacio de creación colectiva. En el disfraz el disfrazero marca lo que quiere hacer, pero hay mucha gente que está colaborando y en las noches mucha gente va y se reúne espontáneamente y aporta y pega con engrudo o dependiendo de los materiales que se utilicen. Y luego toda la ceremonia del recorrido, los que van haciendo los movimientos. Entonces, en torno al disfraz se congregaba mucho la sociedad. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.